Vamos perros a todos contentos Arriba, arriba, arriba Sa, 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 sa Lo hay corazón como el mío lindo para amar Que sobrecalla con las penas lindas que me das Gózalo, gózalo Lo hay corazón como el mío lindo para amar Que sobrecalla con las penas lindas que me das Y que dale, dale nomás Que una mañana no me verán Yo te digo a por ser tu amiga Aunque conmigo dale nomás Gózalo, gózalo Arriba, arriba, arriba Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindo con amor Y como una hoja, arriba, arriba Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindo con amor Cierra los ojos, cierra nomás Que así cerrados me gustan más Cierra los ojos, cierra nomás Que así cerrados me gustan más Veinticinco limones Tiene una rama Y amanecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Ya se me ha abierto la gana Anda puesta a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Ya se me ha abierto la gana Anda puesta a la cocina Que te acompañe tu hermana Y apostemos que me caso Porque me caso A ver, arriba, arriba Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Morena ingrata, no seas así, que una mañana no me hace ver Morena ingrata, no seas así, que una mañana no me hace ver Soy de cinco limones, tiene una rama Y amanece el cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayaba Ay, a la una, a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Hey, 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 páramelo Vamos a bajar arriba, arriba Sa, 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 sa Eso que rico Y la palma, y la palma, y la palma arriba Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma